Beto Ortiz se queda sin auspiciadores en su programa y se asusta, las marcas lo abandonan luego de ver los continuos ataques del conductor a la fiscal de la nación y no solo los ataques a la fiscal, sino que las marcas no ven con buenos ojos que se enfrente a Philip Batters, la figura estrella de Willax. Está todo el detalle de una investigación que simplemente ordena enviar a prisión a 11 congresistas 11 congresistas tenían que haberse ido a la cárcel si este informe preparado por el equipo especial que dirige Harvey Colchado era ejecutado por la fiscal Benavides ¿Y qué pasó? Humberto, cuando tú dices que ha habido sobornos, utiliza la palabra sobornos o favores para que voten a favor ¿Ya? O sea, lo voy a decir claramente, él sabe que no tiene la razón él sabe que está equivocado él lo sabe, pero lo hace a Deredi ¿Cómo va? Entonces cuando yo escucho decir que anda ahí un intercambio de favores y de sobornos para letargar a Castillo o que salga otro NN en televisión a decir que la fiscal de la nación está culpada con Castillo para no avanzar en las instituciones Oigan ustedes, eso denota una ignorancia supina en cómo son de lento los procesos en el Perú Entonces la que recomienda el archivamiento del caso de los niños es Marita Barreto Y es que Beto Ortiz, irreconocible, cayó en el fango de los caviares y se unió a ellos en el complot armado para destruir a la fiscal Benavides Por ello, Philip hace justicia y sale a callar a Beto por decir que la fiscal Benavides salvó a los congresistas niños archivando la investigación en su contra Que archiva el caso de los niños es Marita Barreto Ella misma no tenía probanza alguna de cualquier coima contra los niños y por eso ella misma Esto es lo que pide el señor Fernando Rapilosi Ella es, ella es la que archiva el caso de los niños Y cómo ahora ella puede decir que mediante gestión de Villanueva y por interpósita persona de la supuesta delincuente Patricia Benavides se archivó el caso cuando ella fue quien lo archivó Aquí está Yo lo voy a tratar de explicar con manzanitas Todo este lawfare, como dice Cristina Fernández de Kirch Que si Marita Barreto archivó la acusación de los niños A ver, esencialmente, y lo voy a decir Y esto ha salido ayer Hay gente en este canal que no ve mi programa La señora Marita Barreto archiva la acusación de los niños Porque no encuentra mérito en acusarlos Porque no tenía ningún acto de probanza ¿No es cierto? Entonces la señora Marita Barreto lo que dice es Si no tiene un color eficaz diciendo que les han dado plata Ella no puede hacer nada más que sugerir que se archive La que acusa a los aforados es la fiscal de la nación Pero la que hace la investigación es Marita Barreto Y ella ha dicho que no encuentra mérito Así y todo Así y todo ¿Qué cosa se ha hecho en la fiscalía? ¿No es cierto? Que dicen que la doctora Berea se encarpetó el informe 155 Que mandó el equipo especial Es falso El informe ha sido ampliado Y se ha comprendido un sinnúmero de congresistas ¿No es cierto? Que dice que no se ha hecho nada en el caso Se ha emitido hasta una denuncia constitucional Pero ¿Cuál es el tema? La que hace la investigación es Marita Barreto Porque ese es el equipo especial Que tiene un equipo de fiscales La fiscal de la nación per se Si y solo si investiga al presidente de la república ¿En qué parte estoy mintiendo? La fiscal Ese es lo único que ella puede hacer per se ¿Cierto? Así es Al presidente de la república Y por si acaso El presidente de la república Todos sus temas Todos sus temas De acusación de corrupción No es que los hayan encarpetado La justicia en el Perú es lentísimo Repito A mí me robó una radio Frente a todo el Perú Con la imagen Y no hay todavía acusación A Keiko Recién la han acusado Por el caso de los hoteles Demora Doctor Sardón El inicio Del juicio oral Porque hay toda una etapa previa De control de acusación De depuración Es lentísima La justicia peorana ¿Sí o no? Efectivamente ¿Yo estoy diciendo algo Que no sepa el común de la prensa Gloria ¿Es algo nuevo lo que estoy diciendo? Por supuesto que no Todo este caso De que la fiscal Patricia Benavides Que ella frena las investigaciones De Castillo Porque ella no quiere avanzar Con los casos de corrupción De Castillo No es pues así Porque desgraciadamente En el Perú Para iniciar Los juicios Hay toda una etapa previa De acumulación De pruebas Que las hacen Los fiscales Que las hacen Los equipos De investigación especial Ejemplo Y si no han avanzado En todo este tiempo Con los casos De corrupción De Castillo Es porque además El caso de Marca Group Sigue andando ¿Acaso no acaban de meter A la cana Mauricio Fernandini Cuando se estaba escapando? ¿Acaso no han ido Y venido Y regresado? Cuando yo decía No puede ser posible Que esté libre Paseándose por el mundo Esta sala Goday ¿Cierto? ¿Acaso se ha iniciado El juicio? ¿Por qué está en preventiva Mauricio Fernandini? ¿Por qué le quitaron El beneficio De la colaboración En libertad A Sada Goday? Porque todavía No se inicia La etapa del juicio Siguen en pesquisas Y siguen en investigaciones Los congresistas Ni ¿Por qué no avanzan Las investigaciones? Todo el equipo De FICOP De Marita Barreto Y de Harvey Colchado El que ha venido acá Para preguntarme ¿Cómo hago yo? ¿Ya? Porque él más o menos Tiene una idea De lo que puedo haber hecho Yo o no Ese equipo Escoge Y recoge Un reportaje De panorama Que habla De los congresistas Niños Ese programa Panorama Se basa En los supuestos Dichos De Samir Villaverde De que él sabía Que le daban plata A los congresistas Para que voten Para salvarle la vida A Silva Villegas Para que nunca Nadie toque A General Varado Para que no fastiden Al presidente Y para que fluya Eso lo dice Samir Villaverde Entonces estos congresistas Niños Y otros más No es cierto Son investigados Por Marita Barreto Marita Barreto Harvey Colchado Y todo un equipo De fiscal Pero la piedra angular Era supuestamente Lo que sabía El tal Samir Villaverde Que ha sido El colaborador Más importante De todos los tiempos En el Perú Porque él ha narrado Todos los aparatos Paralelos Este Samir Villaverde Entonces A la hora Que ha visto Y ha hecho Todas sus pesquisas Marita Barreto Ha llegado A la conclusión De que La colaboración Eficaz De un reincidente Delincuente Como el señor Samir Villaverde Que ya había estado En la cárcel antes Que ahorita Le están dando Colaboración No es cierto Que ahí se paseaba En el programa De Andrés Hurtado Como varios otros Faltó el lucro No más ahí Entonces Ha dicho Pero si no está El testimonio La colaboración De este tipo No involucra No hay como saber Como le dieron plata Porque todo queda Una nota periodística Y después Les voy a contar De la señora Tumialán Y una nota periodística Entonces No hay nada Entonces La que recomiende El archivamiento Del caso De los niños Es Marita Barreto Entonces ponga El cachario De Marita Barreto Como ahora Marita Barreto Va a aludir Que la fiscal De la nación Mediante el tal Villanueva Ha hecho algo Para impedir Que investiguen O siga prosperando La acusación De los niños Si ella Ha sido La que La fiscal Le ha pedido A ella Que lo borre La pidad Le ha hecho Que de informes A favor De los niños Fuera de que Los famosos chats No se sabe Con quienes son Porque los congresistas Que han tirado dedo De los chats Por eso suena Complot Hasta el día de hoy Son 6 de la mañana Con 32 del sábado 2 de diciembre ¿Quiénes son Los congresistas Del otro lado De los chats? Quique Bravo Tú le puedes preguntar A Quique Montenegro Quienes son Los congresistas ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no sale El congresista A, B, C o D? Dice Yo soy Esta es mi pantalla Este es mi chat Yo hablaba con Porque dicen Que Villanueva Hablaba con todos Señora Marita Barreto Ya que usted sabe De la organización criminal Y toda esa acusación Subyace En los chats Oiga señora Marita Barreto Y señor Colchado Que tanto saben Y Harvey sabe ¿Quiénes son Lo han cañado Lo han cañado a la mala? Lo han enmarrocado A la mala Y lo han metido A la mala Sigue detenido ¿Cierto? Preliminarmente ¿Cómo puedes meter A la cana Preliminarmente? ¿Cuál es la imputación? Tráfico Influencia ¿Qué influencia Él? ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere él? ¿A cambio de qué? ¿A quién? Ese es un muñeco Está bien Que sí Que ella tenía interés En la fiscal de la nación En la elección Del defensor del pueblo Josué Gutiérrez Que los voto Porque Josué después Va a elegir ¿Dónde está la promesa De este señor? ¿Qué puede haber prometido La fiscal de la nación? Ya no solamente Con los niños Con los mochasueltos Con los cómodos En el congreso de hoy Que es una miasma Que yo he calificado Como un congreso Lo he dicho claramente Aldo Marate Dice porquería Hay congresistas Que tienen cualquier cantidad De las naciones fiscales Antes de ser congresistas O no Tienen cantidad De carpetas fiscales O sea La fiscal de la nación Se llame como se llame Cuando se enfrenta A una organización Como el congreso Enfrentas a poderes inmensos Y hay La mayoría de congresistas Qué pena De mi país Tienen problemas Fiscales y penales Entonces todo este muñeco Dice que ella Ha impedido Investigar a los niños La que archiva La que solicita La que dice En buen romance Que no haya lugar A seguir investigando Es Marita Barreto Es ella Ella Lo que hace Benavides Es ejecutar Lo que le dice Porque la única Que puede investigar A forados Que son los congresistas Y los ministros Por eso le llame aforados Porque están en un foro Congresal Con una protección Es la fiscal de la nación Pero la que le ha dado Supuestamente Y no le dijo Más que no lo hagas Es Marita Barreto O sea Todo ese caso De los niños se cae Todo el caso De Josué Gutiérrez Que dice que ya En el caso De las votaciones Que dicen Que ella estaba buscando Que la fusilen ¿Ya? Que la fusilen En la JNJ Y que la sancionen A la señora A Shakira Los votos De los niños No la salvan La hunden Pero ¿Cuántos la hunden? Poquitos Los demás la salvan También se cae eso O sea Es insustancial La teoría Del complot